Mi amigo Su rostro bañado de luz Por los campos y por la ciudad Mi amigo imitaba a Jesús Golondrina y gorrión, sol y luna Viento y mar somos todos hermanos Y hasta el pez, el cordero y el lobo feroz Somos obra de un grande amor Somos obra de un grande amor Era noble mi joven amigo Disfrutaba de grande riqueza Por Jesús decidió ser mendigo Por esposa escogió la pobreza Fue así como abrió un camino Al que quiere vivir por amor Compartiendo su mismo destino Mucha gente imitó su fervor Golondrina y gorrión, sol y luna Viento y mar somos todos hermanos Y hasta el pez, el cordero y el lobo feroz Somos obra de un grande amor Somos obra de un grande amor Juventudes ansiosas e inquietas En un mundo gastado e infeliz Son del mundo los nuevos profetas Como ayer fue Francisco de Asís Y por ellos mi joven amigo Hoy revive su vieja ilusión Sigue abriendo su viejo camino Su pacífica revolución Golondrina y gorrión, sol y luna Viento y mar somos todos hermanos Y hasta el pez, el cordero y el lobo feroz Somos obra de un grande amor Somos obra de un grande amor Somos obra de un grande amor